Hola, buenas noches, venimos dando el rol, caminando, peregrinando por la Morelos entre Mina y Jiménez y venimos a, pues para los que no se han dado un gusto aquí en la comarca lagunera de lo que es comer un elote o unos tostitos preparados, entonces pues venimos al mejor lugar de la comarca lagunera que es el famosísimo güero colombia, entonces ahorita nos va a enseñar como se preparan unos tostitos de adeveras a ver mi güero, como dijo José Alfredo Jiménez, arrancate con unos tostitos todo es de calidad, de aquí nada de que el elote que se me quedó y lo re... no, no, no mire, aquí todo es nuevecito, mire, andele... mire, parece músico, mire, con el güero, ¿cómo se llama? la characa, aquí estamos el queso que promocionamos, no puedo decir la marca, pero es un buen queso ya se le pone su cremita y la capsa es opcional, es al gusto del cliente, en este caso le vamos a poner para los que les guste la capsa parece pastel, ¿verdad? pero esto... esto es lo que son unos tostitos con elote preparados de aquí de la comarca lagunera acá tiene todo lo que usted le puede poner, que son, mire, cueritos con sazonados al gusto bueno, sazonados que es con una receta secreta acá tiene chiles en rajas, curtidos, es salsa casera esta salsa es la especialidad de la casa que es de nuez la cacahuate cacahuate, perdón picosa, es la de cacahuate picosa picosa y esta es la típica de chile limón chile con limón chile con limón chipotle chipotle y pues acá tiene también toda la orquesta de, mire, todo el ejército que es ranch, búfalo, cilantro, mango habanero, salsa verde esto que es de aguacate mire, ahí está, de aguacate, barbecue, y pues por si trae también las manos sucias, mire desinfectante, entonces ¿lo vamos a preparar? el elote y ahora ¿no quieres que los prepare estos? sí, 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 sí aquí el güero me va a hacer el favor de prepararlos, pues porque yo la verdad normalmente se los prepara el cliente, es lo que más le ponen pero todo esto es al gusto, es a lo que usted quiera, quiera ponerle la gente le pone lo que es la salsa casera anda no manches le ponen unas gotitas de salsa cacahuate porque esta sí está picosa, esta es de cacahuate se le pone también chilitos al gusto, en este caso le podemos poner así pintadito los chilitos los adornamos y mucha gente le pone cueritos anda bien así se los preparan así no manches y así quedan entonces ya voy a tener el atrevimiento de probar unos para que vean mira ya la gente lo que hace es esto con los cueritos mmm ándele como ve diré como me tiene esto es los tostitos, verdad preparados pueden ser conchitas doritos, rufles o el nacho natural todo va preparado así y todo lo que tenemos para que se deleite pasamos al elote ey ahora se va a aventar algo típico de vamos a lavarlo pues para que vean que aquí no hay truco ni brujería ahora va a preparar un elote un elote de de canasta un elote de como le llaman a este cazuela de cazuela vamos a probar con la clásica mantequilla igual la mantequilla es al gusto se le pone poquita crema igual se le pone mayonesa al gusto igual el queso de la misma calidad también para el elote y todo es al momento nada de que lo rayó y lo tiene dos o tres días guardado no ahí está todo recuerde que aquí usamos Pau hazme el favor de sacarme una mantequilla hija por favor del refrigerador o dos para que vean que no así queda un elote que ahorita casi casi lo va a convertir como en pozole por todo lo que le va por todo lo que le va a poner imagínese recuerde que no importa la cantidad lo que importa es la calidad del producto más que nada aquí usamos puras cosas de calidad por eso es que me distingo yo y me adapto a decirlo que no hay quien use la misma calidad en los productos que uso yo permíteme aquí hay hija está toda quebrada mira aquí usamos mantequilla original dice mantequilla no margarina para que pase y con toda confianza pida con mucha mantequilla sus elotes aquí conmigo con su servidor eso es muy importante porque últimamente a todos le echan margarina se hace gratino todo chequenle como está no pues imagínese mira como está gratinado como hace babita todo ya es pura pura crema mira el queso como se gratina anda no manches así debe de quedar un buen lote la mantequilla se derritió en un instante ahora pasamos al ahora lo va a preparar para que vea como más o menos prepara el elote igual como comúnmente la mayoría de mis clientes se lo prepara o las las salsas más comunes que son las más ricas aquí tenemos chilito con limón al gusto igual le ponen un poquito salsa de cacahuate picocita ya se le da vuelta y se va probando tenemos la opción de la salsa esa es casera 100% hecha por mi la de chipotle también se le ponen algunas recuerde que es al gusto usted le puede poner hay gente que le pone hasta cápsula el elote ahí ya está listo ahí bueno es a un a un cierto gusto a la gente todavía le puede agregar más salsas le puede agregar miren pues ahí hay chiles mucha gente también costumbra de ponerle cueritos al elote y es una delicia no manches a ti te toca probarlo te toca probar un elote a ver pues yo te grabo para arriba ahí va a ver si no quedó muy picoso coge un cuero coge un cuero eso se ve muy raro pero bueno ándale papá aire que chulada de lujo de lujo de lujo otra vez otra vez que salga bien miren nada más esto si viene a la comarca esto es lo que se puede encontrar aquí con el güero colombia acompañado de sus ricas aguas frescas en este caso tenemos una rica y deliciosa agua de pepino con limón si gusta tomar la cámara vamos a servir un agua si recuerda el logo original trae mi logo el vaso muy original ahora si que ya no con las manos llenas para los enchilados cuidenme ese bebe por favor ahora si deleítate con el agua entonces ande la neta yo que le puedo decir que lo estoy probando pero si quiere sentirse como yo un día vengase aquí a la morelos entre mina y jiménez en el centro histórico de torreón la matriz la tenemos en la falcón y la hidalgo recuerde que nuestra matriz está en el centro de torreón de la ciudad de torreón hidalgo y falcón ahí está su servidor el señor román garcía que es mi señor padre y aquí en la morelos estoy yo para que se ubiquen ahí por donde cruzan los camiones rojos de torreón gómez por ahí mero luego nos vemos banda saludos bye